Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, hoy es domingo 2 del 9, estamos en el video número 18, en esta meta de documentar todas las operaciones realizadas en el Merval para poder tratar de duplicar el capital año a año hasta llegar al objetivo final de, en el 2020, conseguir un millón de pesos. Para ver el video, no olviden leer esta advertencia. Bueno, hoy, obviamente domingo no está el mercado abierto, pero os voy a mostrar la idea para la semana, ¿no? ¿En qué activos ir operando? Seguramente en estos activos vais a estar operando en esta semana que viene. Bueno, esto es SAMI, tengo cuatro alternativas, vamos a ver las cuatro, a ver si alguna de estas cuatro se puede dar el lunes o el martes. Vamos a ver, porque el lunes el mercado de Estados Unidos está cerrado, así que no sé si va a ver tanto volumen, no sé qué va a pasar, pero bueno. En este activo se ve como desde 2013 tuvo una suba importante, luego estuvo lateralizando bastante tiempo ya, porque desde el 2016, fin de mediados de 2016 está lateralizando. Bueno, ¿cuál es la idea de este, cuál es el plan en este activo? Bueno, acá pareciera, pareciera que hay un pequeño, se está armando un pequeño canal alcista dentro de ese canal que se estuvo armando lateral, ¿no? También se ve como acá el jueves y el viernes, no, el jueves no, el viernes rompió esta pequeña línea de tendencia bajista, ¿no? Que todavía no estaba ni confirmada nada, pero es como, el plan es este, tratar de comprar el activo en este soporte, bueno, ahora está haciendo resistencia, pero espero que sea de soporte más adelante, ya que estamos, el precio vino abajo y ya auspicia de resistencia ahora, este sector, ¿no? La idea es tratar de comprarlo por acá, más o menos, o un poquito más abajo, tener como stop loss de, digamos, hasta acá lo mantenemos, o sea, si el precio cae sobre esa línea, venderemos en cualquier momento, si pasa este sector, se venderá, va a ser de, de nuestra, de stop loss dinámico, digamos, no, no es en un lugar determinado, sino que va, a medida que va pasando el tiempo, va creciendo, ¿no? Y el objetivo por ahí es llegar hasta, a ver, vamos a medir, desde este lugar hasta esta primera resistencia que vamos a tener es un 12%, o sea, a corto plazo, si se da enseguida, y hacer esto, venderlo ahí, este tramo nada más, ese es uno de los, de los planes, ¿no? Acá nos vamos a encontrar con, otra vez cuando se vuelve a subir, con la medida de 200 sesiones que va a auspiciar de resistencia seguramente, o sea, esto, bueno, esto lo podemos sacar, bueno, lo vamos a correr, no me moleste, esto, esto seguramente va a venir así, el precio, si es que, eh, vuelve a ir para arriba, porque tranquilamente puede, este, ir para abajo, y hasta romper de nuevo esto, que va a ser resistencia, ¿no? Pero, seguramente en el momento que llegue acá, va a ser de un poco de resistencia para seguir subiendo, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver, si en una de esas se da, porque acá hice una mecha el viernes y cayó, por ahí en una de esas tenemos una mecha y apenas toca yo la vendo, o sea, ni espero que, nada, será cuestión de ver qué pasa el lunes, el martes, yo creo que, el lunes no va a pasar gran cosa, pero vamos a ver el martes, con los anuncios y todo lo que tiene pensado sin gobierno, a ver qué pasa. El otro activo, Rich, bueno, esto, el plan es simple, es, esperar, hacer la orden de compra acá, a este precio, 27,25, y si lo toma, el precio lo toma, ya poner en ese mismo día, la orden de venta a 30,50, simple, o sea, poner la orden y listo, acá, y a esperar a este tramo, es un tramo cortito, un poco ambicioso, pero, no sé, vamos a ver qué pasa, eso por este lado, porque ya está, lateralizando hace bastante tiempo, está en este rango, o sea, estaría buenísimo, que, a ver, mejor estaría agarrarlo acá abajo, pero, bueno, vamos a poner por acá, al precio, y si lo toma bien, y si se va para arriba, y bueno, qué va a hacer, pero, le vamos a dar la orden, acá abajo, acá abajo, ¿qué otro activo? bueno, transener, transener también, viene con una tendencia, de largo, va, largo, mediano plazo, este, alcista, bueno, luego, arrancó con una, tendencia bajista, levemente bajista, no es gran, tampoco, no es nada importante, y, también, transener, tenía como una especie, de, línea, bajista acá, una, auspiciada de resistencia, que el precio, llegaba, no lo podía pasar, llegaba, no lo podía pasar, llegaba, no lo podía pasar, hasta que acá, el viernes lo pasó, bueno, vamos a ver si, logramos, hacer pie, en este, si esto va a auspiciar, de soporte, no, para, ir a, a subir, el objetivo, es que, es esta flechita, no, esta línea, es, comprarlo, acá, si me deja, y a esperar a, que llegue acá, de paso, vamos a ver si, cumple también, esto, que en el canal, se estaba haciendo, esta figura, no, con picos, que ya se estaban, excediendo bastante, no, acá, a ver, acá se ha excedido bastante, acá también, acá, ya menos, pero bueno, pareciera ser, que este, este canal, bajista, se está cumpliendo, o sea, estamos, abajo, casi abajo de todo, en el canal bajista, en el precio, el precio está a 44,20, no, acá, hizo de una especie, de soporte bastante importante, que, si lo extendemos acá, también hizo bastante ruido, así que, pareciera ser, que es un soporte importante, tenemos dos, dos motivos, el soporte importante, de, de, de mediano plazo, piso del canal, y, y, también, que se rompió, esta línea de tendencia bajista, y, una cosa más, que es, hay, pareciera, ver, una divergencia, con el RCI, si miramos el RCI, este indicador, dice que, si acá el precio, bajó, en este tramo, y, si miramos lo mismo, lo mismo, en el indicador este, dice, no, desde acá, hasta acá, el precio, el indicador subió, o sea, no concuerda, lo que está haciendo el precio, con lo que está haciendo el indicador, después, si miramos acá, esto ya, pareciera que es el comenzador, dar vuelta, porque, acá sí acompaño el RCI, el RCI, a este nivel, subió, luego, el, el indicador, cuando el precio, también está, tomando, teniendo un pico más alto, digamos, así que, son varios, varios motivos, o, este, señales, por lo cual, estoy tratando de ver si, este, podemos tener suerte, la semana que viene, con este activo, haciendo una compra, acá, a este precio, más o menos, que rondaría los 41, 4, vamos a ver como, arranca, no, porque si arranca acá arriba, bueno, o si arranca acá abajo, y eso, veremos, veremos que pasa, pero, el plan es este, en una compra, desde acá, aproximadamente, hasta este nivel, no, no pretendo ir hasta el tope, porque después, siempre, porque falta ese poquito, se tarda tiempo, y por ahí llega, y todo este, tiempo perdido, por ahí, podrían haber sido otras oportunidades, en otros activos, bueno, y por último, el último otro activo, Solvay Indupa, ni sé qué hace, no tengo ni idea, a mí, el tema de qué hace la empresa, mucho no me importa, me importa el precio, es más, no nos deberían importar, las noticias, prácticamente, yo, me considero, que estoy, si lo analogeamos, con el tema, de que es un grupo de whatsapp, yo, creo que estoy en el grupo de whatsapp, de la gilada, las noticias, a mí, me van a llegar tarde, y si, me llegan temprano, me llegan invertida, es que, justo me van a llegar, la noticia, para que yo haga lo contrario, de lo que va a ser el mercado, muy poco, muy poco, tiene el privilegio, de tener las noticias correctas, o sea, que yo, me baso, en el gráfico, no me voy a basar, mucho, o casi nada, en las noticias, y bueno, este gráfico, acá, lo que me está diciendo, es que, pareciera, pareciera haber, un cambio de tendencia, esto, venía a corto plazo, bajista, pareciera que se está dando vuelta, acá, bueno, ese sub no se nota, bien, vamos a ponerlo, voy a agrandarlo, a ver, acá, acá, pareciera que hubo, un soporte, va a haber un soporte ahora, así que, yo tal vez, lo voy a esperar, un poquitito más abajo, con las intenciones, de que esto rebote, y, vaya a buscar, este, va a ser resistencia, ahora, porque acá, llegó hasta acá el precio, ahora vas, trabajar de resistencia, que ya lo hizo, en el pasado, en el pasado, en un lugar, en dos lugares, del tiempo, esto fue, en febrero de 2018, enero de 2018, más o menos, en este año, va a ser otra vez, de resistencia, va a auspiciar de resistencia, pero, igual, a mí ya me interesa, este tramo, que estamos hablando, un 10%, o sea, si logramos comprar acá, y vender, en esta resistencia, hay un 10%, interesante, ahora, si después, el precio se pasa, no me importa, lo volveremos a esperar, cuando auspicie, de soporte, y ahí volveremos a comprar, para ir más arriba, el objetivo, va a ser simple, este, llegar acá, y como stop loss, y bueno, yo voy a esperar, a que no se salga, de este canal, cuando se sale, de este canal, de potencial canal alcista, porque no está muy confirmado, pero en el momento, que se salga, lo venderemos, no importa el precio, no importa en qué momento, pero, si cae de esto, ya no me interesa más, asumiremos la pérdida, y listo, el objetivo es claro, es ese porcentaje, si lo logramos tomar, bien de acá, desde este soporte, a esta resistencia, estamos hablando de un 13%, vamos a ver, cómo arranca el mercado, si arranca muy acá abajo, genial, y si arranca, porque el precio está acá, si arranca muy arriba, y no, no, haremos la orden, por acá, y listo, y si la toma, la toma, y si no, mala suerte, porque ya habrá ido, bueno, esto, básicamente, es el plan, o sea, los planes de distintas, con distintos activos, a ver si podemos ejecutarlo, el lunes, que viene, o si no, el martes, vamos a ir viendo, acá también, en este lado, se está comportando bien, con respecto a la media, de 200 sesiones, que vino, apoyó, rebotó, apoyó, y rebotó, y se quiso apoyar, pero es como que se está distanciando, la media, me parece que va a ir, para arriba, acompañando el precio, vamos a ver si se da, son todas especulaciones, claramente, bueno, esto era todo, para este corto video, pre mercado del lunes, para ver, qué pasa, qué hacemos, con el mercado, el lunes, será, hasta mañana, chau, 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 Gracias por ver el video.